bienvenidos nuevamente a un vídeo más de este canal la vida del campo miren amigos muchos de ustedes me han preguntado acerca de el mal de panamá que se da aquí en esta región a veces podría darse digo porque ya se dio en cierta ocasión la enfermedad del moco que se le conoce el cultivo de plátano por eso hoy nos visita el ingeniero leonel del comité estatal de sanidad vegetal nos visita aquí a unos muchachos porque somos varios pues aquí trabajan como unos 30 como unas 30 personas pero le reunirán a más a 78 personas para que con el fin de vamos a ser grupos pequeños para que puedan aprender más sobre este tema verdad así que él este no nos visita comparte con nosotros sus técnicas y cómo cómo controlarlo cómo aprender a también a visualizarlo a conocer a conocer esta enfermedad verdad bueno voy a dejarles este vídeo espero les guste espero lo disfruten y un saludo para todos en especial para el ingeniero leonel y también aprovecho para enviar un cordial saludo que nos los pide por medio de whatsapp a nuestro amigo darbelio gómez de cunduacán tabasco él nos ha compartido también muchas de sus experiencias en el cultivo de plátanos saludos amigos de arbelio estamos en esta vela y nosotros somos diferentes actividades las que realizamos nosotros en la campaña moto el plátano lo que es este muestreo exploración capacitación divulgación pláticas supervisión evaluación diagnóstico son todas las actividades que realizamos nosotros el muestreo consiste cuando nosotros detectamos una enfermedad el moco el plátano nosotros lo recorrido lo hacemos cada mes cada mes visitamos las parcelas cuando haces exploración se hacen recorrido cada dos meses quiere decir que ahí no se encuentra el moco el plátano pero hay que estar haciendo chequeos cada dos meses es más un poco más prolongado que el muestreo el muestreo es cada mes tenemos que hacer visita anteriormente el año pasado nacía cada mes la visita a las parcelas en el casco de santiago porque había anteriormente había una salió un caso positivo lo que es un botadero una plantación entonces tenemos que hacer recorridos cada cada mes y hacer recorrido en todas las parcelas y el caso de San Blas la exploración la llevamos a cabo allá no se encontraba el moco el plátano entonces ya se radicó este problema entonces ya ahorita ya lo hacemos cada dos meses es pura exploración ese es en cuanto al muestreo y la exploración capacitación es lo que les estoy comentando ahorita les vamos a conocer cuáles son los síntomas del moco el plátano animal de panamá lo que es el diagnóstico nosotros tomamos muestras cuando miramos una planta sospechosa haciendo el recorrido detectamos una planta sospechosa nosotros tomamos una muestra y la enviamos a mágico allá no la analizan y nos dicen si es o no es cuando uno está seguro que aquí casi ahorita no se encuentra cuando uno no está seguro acordonamos la zona nadie se puede meter ahí más que uno o realmente o personal realmente los capacitarse lo vamos a capacitar para que puedan entrar y mientras no pueden entrar se propaga la enfermedad y es lo que hacemos nosotros lo tomamos de inmediato porque no se propaga la enfermedad es en el caso pues de diagnóstico ya no nos dicen pues si sí o no en cuanto a las pláticas lo que está diciendo y todas estas las pláticas divulgación es lo que le estamos entregando este material le voy a entregar cachuchas playeras ese dice cuáles son lo que es la campaña moco el plátano y también la medida que debemos también de implementar la medida de bioseguridad bueno lo que hacemos nosotros cuando ustedes también lo que tienen que hacer cuando entran una parcela en el caso de este tenemos que hacer esto desinfectar el calzado como les comentaba ya lleva el sanitizante y el colorante que es el arroz de la misma y aquí nos damos cuenta si realmente está funcionando se está desinfectando el calzado o no porque el otro el sanitizante es blanco y no se no pinta y no se mira precisamente estamos llevando a cabo pues la desinfectación y es lo que hacemos nosotros cuando entramos y cuando salimos de la parcela eso es para no meter ni sacar una enfermedad como andamos haciendo recorridos en todas las parcelas tenemos que hacer este procedimiento porque la enfermedad se pueden encontrar en el suelo como ya está presente hay muchos productores y caminan por el pueblo y uno mismo se la puede tener al calzado y esas son las medidas que tenemos que tener que tomar en cuenta allá son grandes especies los que hay allá en Chiapas y Tabasco entonces ellos tienen cercada la zona tiene que haber una sola entrada y salida de los vehículos tienen acordonado donde está el empacado en este caso tienen acordonado cuando entra uno debe hacer este procedimiento uno todos todo lo tienes que hacer también desinfecta los vehículos las llantas también lo desinfectan allá utilizan una rociadora desinfectan todas las llantas y listo cuando entra y cuando sale para no meter la enfermedad allá son grandes tensiones pero también aquí también la tiene que llevar a cabo usted también el moco del plátano los síntomas la hoja de la punta nosotros llamamos hoja bandera o la hoja de la punta la del centro la que está en la punta se empieza a amarillar ese es el caso del moco del plátano se empieza a amarillar la planta de arriba hacia abajo el fruto se empieza a agrietar se abre y toma una tonalidad como negruzca la base del tallo se empieza a abrir y si hacemos un corte en el pseudo tallo o tallo como quieran decir ustedes hacemos un corte y la planta si mira los síntomas se reflejan de puro centro hacia afuera se empiezan a mirar los síntomas es un color entre café y negro y color medio rojizo o color marrón entonces son los colores que detectan esta zona lo que se tienen que visualizar en el caso pues del mal de panamá es todo lo contrario la planta se empieza a amarillar de abajo hacia arriba las hojas es importante también si miran una planta enferma la herramienta hay que desinfectarla porque si vemos pura planta sana y te topas una planta enferma si vas a utilizar la herramienta así en forma pues pareja hay que utilizar nuestro cloro si miras una planta de soja hay que desinfectarla el machete lo que utilices para porque si te la deshojas una planta enferma y te vas con una sana te la vas transmitiendo a la enfermedad rápidamente entonces son muchas formas las medidas que tiene uno de tomar en cuenta de bioseguridad para no propagar la enfermedad una es esa la herramienta nosotros somos la principal herramienta de propagar propagación o diseminación de la enfermedad nosotros a través de la herramienta no tenemos cuidado a veces los trabajadores desconocen cómo se propagan la enfermedad entonces nosotros somos la principal causa a veces la enfermedad se puede propagar aún estando seca la hoja se puede propagar la enfermedad se puede diseminar puede llevar de planta en planta o también la planta a través de las raíces se comunican entre plantas y plantas también se puede propagar de esa forma entonces si hacemos un corti verás muchas muchas de las veces tiene que hacerlo con cuidado porque si das el machetazo fuerte contiene mucha agua se expande también la enfermedad ¿le da? si si se fijan es lo que les comentaba el mal de panamá se empieza a mollar la hoja desde abajo hacia arriba entonces esto es una es una aglomeración de hojas todo lo que es pseudo tallo si se fijan todo esto es una hoja nomás que se le llama falso tallo pero en sí todas esas hojas vienen siendo todo esto entonces se empieza como libra aquí están los síntomas es de de afuera hacia adentro ahí está el color café y el último se pone negro y cuando está ya avanzada huele mal también la planta tengo una pregunta ingeniero si dígame miren mi pregunta es esto si una planta ya está contaminada con el mal de panamá si el hijo aparentemente se desarrolla bien al llegar a una edad adulta ese hijo jamás se va a acomodar o pudiera llegar a tener un buen fruto o no como te comentaba casi aparentemente no se le miran los síntomas hasta cuando no está en estado adulto es cuando se refleja la enfermedad muchos de los productores dicen bueno está enfermo pero voy a aprovechar la bellota entonces lo mira sano pero ya cuando estés tan adulto se le presenta pues la enfermedad los síntomas es lo que pasa y ya no no ah muy bien es lo que digo si acaso vas a aprovechar la pura bellota pero la fruta no alcanza a llegar como te comentaba pues la planta para que desarrolle la fruta debe tener entre 8 y 10 hojas es recomendable que no más cuando anden deshojando no más las amarillas o las secas de soja no les fumen hojas verdes porque donde se mantiene pues la la planta la planta para que desarrolle después la fruta si no no desarrolla disculpe 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 a ver le quitamos la verde si esta verde si esta muy cerca de los plátanos para que no lo talle si para que no dañe después la fruta y tenga la validez que tenga la exportación de los plátanos tallados exactamente en ese caso si donde se encuentra la enfermedad el moco del plátano o mar de panamá lo que hacen también los productores por allá en otros estados si miran una hoja que este amarilla o que no esté enferma también si una hoja suponiendo que este la mitad amarilla y la mitad verde ahí en otros estados nomás le cruzan la oscura amarilla nada más para que siga pues la planta siga desarrollando pues para cancelar la fruta así lo hacen en otros estados y es válido pues y es importante que conozcan todos a sus caedas nomás la pura hoja fecha y la amarilla cruzan la verde y diez es lo que le digo pues es lo que se hace en otros estados y tu no vas a mentir allá en esos estados hay una persona indicada que hace recorrido que hace nomás eso se dedica nomás a buscar esas enfermedades o también usan drones en otros estados para detectar rápido la enfermedad ahí ah si a través pues de de videos ahí están analizando dónde se encuentra la enfermedad y es rápido respetarse si y allá en esos estados hay una persona que se encarga de hacer eso que ya no quiero para allá no quiero nomás a eso se dedican ellos a andar haciendo recorridos y respetar la enfermedad en este caso como te digo es este mal de panamá categoría 1 y nosotros lo que estamos buscando es la raza 4 ya más avanzada si esa si nos llega a pegar se nos acaba la producción si si y como él comenta pues se encuentran en el Perú y Colombia sin enfermedad ajá pero tenemos que tomar todas las medidas este eh de bioseguridad en nuestro país para que no no entre la enfermedad aquí a nuestro país tenemos que estar al tanto si como en este caso como en este caso ya tosuesa tiene esta herramienta porque se va si por un destruido se va a otra que este sana y se va propagando la enfermedad en sí no hay químico para combatir estas enfermedades no hay ningún químico son las puras medidas de bioseguridad que acabo de tomar una cuenta de prevenir de prevenir la enfermedad de esos tratos de bioseguridad ahí están los síntomas sí hay algunas aquí hay manchitas como aquí o por allá otra manchita aquí lo que podemos hacer en otras partes a veces el pH del suelo incluye mucho en la enfermedad hay que utilizar y echarle cloro perdón echarle cal alrededor para que neutralizar el pH del suelo sí que sea un punto náutico entonces es lo que también tenemos que hacer aplicarle acá al revés alrededor de intermedio que se está todo bien